Madre mía, madre mía, madre mía, gente, todo se descontroló, se ha descontrolado, ya está, gente, todo se fue al carajo. Bueno, buenas a todos, amigos de Con el Cine, yo soy de lo DNI, aquí en mi canal, Pete, como se tiene casualmente, le hablo de relación con el Con el Cine, el videojuego de mi canal, Pete Salseo, podéis ver mi vida en el Perú, en julito de viaje, y de verdad, todo se ha ido al carajo, tío. Mirad, en unos spots promocionando la Super Bowl, que ya están anunciando que va a haber ese trailer, que os quiero ver aquí, todos, esperándolo en directo, va a ser un día maravilloso, sale Deadpool con unas cadenas de fuego, unas cadenas de fuego. O sea, ¿qué carajos? ¿Qué carajos, tío? En serio, ¿qué se os pasa por la mente? Ahora mismo, escribirlo, darle me gusta, compartir el video, por favor, no te pierdas el directo, el día, era el día 11, ¿no? El 11 de febrero, pero qué carajos. Y además, mirad, Hugh Jackman, aquí. Mirad cómo luce Hugh Jackman, tío. Esto lo ha subido a sus redes sociales. Mirad cómo de grande, de enorme está Hugh Jackman, tío. ¡Qué barbaridad de brazos! Lo mejor que tiene Hugh Jackman es el brazo, tío. ¡Qué barbaridad! Cómo se le marca a todo. Brutal, ¿eh? Brutal, tío. Para que luego digan que el ejercicio no rejuvenece, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Qué edad tiene ya Hugh Jackman? ¿54 era? ¿Jackman era? Es que no me acuerdo ahora mismo. 55. 55 años. Mirad cómo está el cabrón. ¿Veis estos antebrazos? Están llenos de adamantium, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Mirad las caras! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, eh! ¡Qué guapo, tío! Pero a mí lo que me ha matado, yo no me lo esperaba, ¿eh? ¿Y tú? Lo de Ghost Rider. Esto no me lo esperaba para nada, tío. Es que es una locura, tío. Bueno, ya estaban diciendo, os lo dije el otro día, que estaban comentando que esta película pretende ser la película con más cameos de la historia. No solo de superhéroes. Quieren ese récord Guinness. La película con más cameos de la historia. Obviamente, lo que se ha filtrado vemos a Stapp o a Dieter de Sable, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué punto hay personajes? ¿Y este Ghost Rider? ¿Este Ghost Rider se quedará del UCM? ¿Será un Ghost Rider de otro universo? Bueno, mi Ghost Rider favorito es Danny Cage, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Pero supongo que será de otro universo. Se enfrentarán y sea lo que sea, generará o degenerará la historia en Avengers Secret Wars. Que después de lo que ha pasado con Jonathan Majors, yo creo sinceramente que van a coger a Khan y lo van a mandar al carajo, tío. Pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo cambia la cosa, tío. Este mes, con Echo, disfrutamos el primer capítulo. Lo disfruté. Luego la serie flojita. Y ya os digo, tenéis mi revisión. Lo mejor es que Kimpyn ha vuelto con todo, ¿vale? Y luego nos enteramos que habían portado más escenas con Daredevil. ¿Será porque quieren cambiar el guión con respecto a Daredevil Born Again? Un poco loco esto, tío. De hecho, Daredevil Born Again ha salido hoy también una cosa un poquito rara. Que no sé cómo tomármelo. A ver, os lo voy a enseñar y vosotros ya me diréis, ¿no? Mirad, ¿se ve en pantalla? Más o menos se ve, ¿no? Sí, ahora. Que el rodaje vuelven a rodar pronto, ¿verdad? Pero que Vicente Donofrio, Kimpyn, dice que la serie ya no constará de 18 episodios. ¿Son más o menos? Ahora esto no carga, porque le da la gana. No carga. ¿No me carga comic book? No me carga, pues vale. Bueno, sería el comic book de la mierda. ¿Qué significará eso, tío? ¿Qué significará que la serie... Ya no tendrá 18, ¿que será más corta? No sé. Pero de igual, de todas maneras, tengo muchas esperanzas, tío. Pero volviendo a Ghost Rider, ¿cómo os quedáis, tío? ¿Cómo os quedáis con esto? Por favor, sed honestos. Y escribid en los comentarios cómo os hace sentir esto. Y si queréis mañana directo, déjadme los comentarios. Yo además me gusta a Bea. Digo, venga, quieren directo, hacemos directo, ¿vale? Pero, ¿cómo carajos no lo vimos venir, tío? Y sí, bueno, un corte rumor sobre Ghost Rider siempre ha habido en UCM, ¿no? Llevamos años escuchando que Canu Rips quiere ser Ghost Rider. Y ahora parece que puede ser otra cosa. Aunque Canu Rips también molaría mucho como Mr. Siniestro, ¿eh? Ver a Canu Rips con el de metal, con todas las líneas, podría molar mucho, tío, aparte con la perillita, ¿no? Pero de verdad, este momento de mi vida, como dice el meme de Will Smith, se llama felicidad, colega. Estoy totalmente ilusionado por Deadpool 3. De verdad, qué manera de poder, de salvar a Marvel, tiene Ryan Reynolds, ¿eh? Wade Wilson dándolo todo, Hugh Jackman, Wolverine... ¡Qué maravilla, tío! Que no me lo creo, tío. Te lo juro que no me lo creo que estemos tan cerca de ver el tráiler. Bueno, ya queda un poquito menos de un mes. Pero de verdad, qué épico, tío. Qué épico. Y bueno, vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Tenéis ganas, no tenéis ganas? ¿Qué sentís cuando veis el Ghost Rider con Deadpool? ¿Le hará la mirada de la penitencia? ¿Le hará la mirada del penitente a Deadpool? ¿Verá que es bueno? No sé, tío. Bueno, sabéis que la mirada de la penitencia es un poder que sobre el papel puedes vencer a cualquier ser vivo. Si eres culpable, estás jodido. La mirada del penitente o de la penitencia de Ghost Rider. Ah, pero qué brutal Hugh Jackman, tío. Me quedo con esta imagen, tío. Qué barbaridad. Bueno, bueno, como os tengo dicho, si queréis que hagamos mañana directo y yo leo a vuestros comentarios y hablo con vosotros, a darle me gusta, a compartir el vídeo, decídmelo, Julio, mañana directo. Y yo lo hago, ¿vale? Pero de verdad, tío, qué maldita ilusión. Y ojalá Deadpool salve, que no como los cómics que mató al universo Marvel, haciendo la broma, ojalá Deadpool salve a Marvel, tío. Que le haga ver lo que queremos de verdad las audiencias. Menos Miss Marvel y más Hugh Jackman sacando las garras, ¿no? Bueno, gente, muchas gracias a todos. Os veo en el grupo de Telegram. Y de verdad, este tiene que ser un gran año para Marvel gracias a Deadpool. O no.